Esa es la música del grupo Hexa, Hexa y Amor Impresionante Omar Rojas ¡Llama nuevo disco, vamos! Impresionante Omar Rojas ¡Qué chulo acordeón esta noche! Impresionante En los acordeones que nacen en el infierno Impresionante Omar Rojas ¡Buenas noches! Los malditos rompecorazones El gol, el chapunín El suar, el dios Malditos rompecorazones ¡Ellos son! Impresionante Omar Rojas Impresionante Amarillo el Resistor Ibel de la Marihuana Internacionales, qué payaso La mejor organización La parque Marra Sastre Paraclix y Blanco y el Pelón Con el mejor, el beso Kevin Diego El gris Chamacos de la Doce ¡Qué chulo acordeón! Fania 97 Impresionante Amarillo ¡Ánimo señor! Fania Impresionante 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 Omar Rojas Loco Loco Allá en la central El abasto Impresionante Omar Rojas No quiero marihuana No quiero marihuana Mucho menos Resistor Toda mi bandera Que payaso es el famoso Marra Gasper, blanco, tía Paraclix, olor, indio, el conejo Esquieta, cuarta El viejo y el güero Chamacos de la Doce ¡Ibel de la Marra! El más impresionante Omar Rojas El amor que pedí Siempre Para el Junior Toda la familia es el ano El más Todo el barrio Sandillero Que nos acompaña En lo más Corazes Que nos acompañan En el baile Para el aniversario ¡Cabby te va! ¡Cabby te va! ¡Cabby te va! ¡Cabby te va! Confiramos Me sentí En la vela Del amor Esquieta Que va a ser así ¡Ay, dale bañado! No te vi Así es Amor Eme Impresionante Omar Rojas No trajo una banda No la pude hacer La que me manda No puedas conocer Los malditos NBR7 Dromy Lady Y los X Para Lesbe Y siempre con la Fania Llegaron los malditos Amor Impresionante Omar Rojas Exa y amor Exa y amor Cumbia Fania Haremos historia El famoso niño Perretería Guadalupana ¡Cabby! Impresionante Omar Rojas Llegaron los malditos habas De la OMS El famoso charla Camarón diablito pitufo Ese bañado ¡Dale bañado! Impresionante El amor El amor El amor que yo te trae Te ve Javi te ve El más duro y que Enamorado Pero tú El Javi te ve No va Vanas tan perdidas Por El Eri En el Organización Y saque la bota Y se vengo a la faña Y si vengo a la faña Mi chica maravilla El sonido hace lluvio En la regla de la amor La famosa cristal Producción es al asesorino Rayo Latino Chocolatino De mi La lola voz Y el famoso Leonardo TV Que nos acompaña ¡Exa! ¡Exa y Omar! ¡Exa y Omar! Impresionante Omar Rojas ¡No manches! Para el coruco El cuco